San Ginés es un santo muy querido en Cartagena y la romería que le da culto ha conseguido poner al santo en el lugar que se merece. Pero este no es un año cualquiera, es un año muy importante para todos los romeros y para todos los cartageneros, ya que el pasado febrero se produjo la incoación del expediente para la declaración de esta romería bien de interés cultural no material. Esta circunstancia nos alegra a todos, porque es un orgullo tener como patrimonio nuestro una de las romerías más antiguas de España, ya que hay testimonios de ella anteriores al siglo X. Es por esto por lo que el Ayuntamiento de Cartagena, como es su deber y su responsabilidad, apoya y apoyará a este grupo de personas que luchan por vencer los obstáculos y dificultades que puedan surgir en su camino para conseguir rendir culto y procesionar a San Ginés. Siguiendo con nuestro interés de respetar las tradiciones, este año también como el pasado, la romería llegará a las inmediaciones del Monte Miral, ya que el estado del terreno no permite llegar hasta el monasterio de San Ginés, como sería nuestro deseo. El trazado del itinerario de la romería sería igual que el del año anterior, partiendo de la Basílica de nuestra Patrona, la Virgen de la Caridad. Aprovecho para informar que vamos a tener una novedad este año. Para poder concretar fecha, pero ya podemos anunciar que este año habrá una romería infantil, un pequeño recorrido por nuestra ciudad, y que servirá para iniciar a los niños en las tradiciones cartageneras. También tengo que comunicar una novedad, que va a ser el día 22 de este mes de julio, San Ginés acompañará a Santa Ana en romería. También aviso para todas las parroquias del campo de Cartagena, es decir, a quien quieran que San Ginés los visite durante 10 días, aproximadamente, que es lo que va a estar en las parroquias, que se comuniquen con nuestra hermandad, y veremos cómo podemos hacer para que San Ginés haga todo el recorrido y esté con todos los cartageneros. La verdad es que me gusta siempre expresar en mis cuadros la luz, y por eso el San Ginés lo he interpretado de esta manera, con esa luz característica de la tierra de Cartagena, por decirlo así. He intentado también plasmar lo que es la romería en sí, y que quedara bien claro, que es lo que he querido, que se vea que es San Ginés de la Jara. Me gusta, sobre todo, que está desde el cielo, San Ginés, mirando esos lugares donde él vivió, y desde ahí también mirando a Cartagena. No podemos olvidar que San Ginés es el patrón de Cartagena, y también del campo de Cartagena. Bien, en ese sentido, reseñar dos cosas que ha dicho el hermano mayor, la romería junto con Santa Ana, no podía ser de otra manera, puesto que Andrés es oriundo, natural de ahí, de Santa Ana. Y qué mejor que empezar así, ¿no? Es un poco abrirnos al campo de Cartagena, para que descubra también que es patrón de ese lugar, de nuestro campo. Y qué mejor que empezar así, ¿no? Gracias.